Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Chicos, hoy vamos a continuar con la temporada después de la remontada épica que tuvimos Contra el Atlético de Madrid y la Copa del Rey Hoy vamos a tener cuartos de final de la Champions Nos vamos a enfrentar al City, hay clásico en Liga No sé si final de Copa, incluso en el día de hoy Igual eso nos queda un poco lejos Pero va a ser sin duda un episodio muy, muy interesante En la Liga tenemos 5 puntos de ventaja En la Champions estamos en cuartos y en la Copa estamos en la final Todo va bien, todo va bien Vamos a ir con tranquilidad, con calma E intentar ganando, pues sí, todos los partidos que nos vayamos encontrando Tenemos ahí al Málaga, vemos ahí al Barça, vemos al Valencia También el español por aquí, de la sociedad Hay unos cuantos rivales interesantes en la Liga, la final de Copa, la Champions Como he dicho en Manchester City como rival Cerrando la eliminatoria fuera de casa Eso, pues no me gusta tanto, habría preferido jugar en el Bernabéu Pero bueno, si toca fuera, pues fuera Vamos a comenzar contra el Málaga Y creo que vamos a jugar contra el Málaga porque es el partido más sencillo de hoy Es el primero, tranquilidad, calma Y justo después el City Justo después de este partido el City Así que igual Igual, igual, igual Habría que quitarle a algún que otro jugador, ¿no? Igual habría que quitarle minutos a A algunos jugadores Vamos a poner a Nacho, sí, bueno, sí, sí Vamos a poner a Nacho porque Porque quiero que descansen Rudigeria, la vano por otra cosa Por aquí hay Sominica Mavinga Valverde, evidentemente Va a ir fuera Lucas A ver, Lucas no es a tope, pero Pero va para adelante Por cierto, podría quitarle a Nacho Vamos a poner a Alonso Vamos a poner a Alonso Alonso lo he subido desde el filial Alonso es medio izquierdo Sominidad central Sominidad central, sí Vamos a hacer eso En el medio vamos a poner a Luka Modric Por ejemplo Pongo a Lucas ahí Sí, yo creo que Lucas puede estar bien ahí 92 Rodrigo 80-89 Podríamos quitar a Karim Benzema Poner a Azar Se me ocurre poner a Abraim Vamos a quitar a Alonso Podríamos quitarle a Rodrigo, ¿no? Podríamos quitarle minutos a Rodrigo Mira, ya que nos ponemos Ya que nos ponemos Nos vamos a poner del todo Vamos a poner también a Lucas Romero Y... Yo que sé, le damos descanso a Vinicius Le podemos dar descanso a Camavinga Y poner a Alonso aquí en el medio Sí Sí Es un once... Es un once interesante Sí, vamos a dejarlo en que es un once interesante Vamos a jugar en momentos destacados Casi no cambio la dificultad Probamos en profesional Vamos a probar en profesional, ¿vale? Vamos a probar en profesional A ver qué pasa Igual... Igual pasan cosas para mal No lo sé Espero que no Espero que no Jugamos en casa, ¿no? Sí Jugamos en el estadio Santiago de Rabeu Contra el Málaga A ver qué pasa aquí Primero que tenemos minuto 9 de partido Va a recibir la bola de Eden Asar Y estoy solo Estoy solo Hay dos jugadores del Málaga en el área Oh, pues píllala Pues píllala Si no venís a entrarme Ahí lo vais... Ahí os lo vais a llevar El golazo de Eden Asar desde la frontal Para hacer el primero del partido Claro que sí ¿Qué es esto? Oportunidad de centro Está el balón en el centro del campo ¿Cómo que oportunidad de centro? Mirad los jugadores Qué mal distribuidos salen los jugadores, eh Vale Vamos aquí con Lucas Desasar Ojovini, ojovini Creo que nos ha metido Creo que nos ha metido Nos ha metido, nos ha metido No es fuera de juego Es gol de Vinicius Junior O sea, está bien, bien, bien Bailecito de Vinicius Junior Claro que sí Para ponernos 2-0 Desmarque individual de Real Madrid ¿Quién desmarca? Este es Asar Este es Asar Tenemos un jugador del Málaga por aquí Vinicius que viene 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 Se ha ido largo el control Se ha ido largo el control Se ha ido largo el control, tío Ataca ahora el Málaga Defiendo con Militao Somini espera atrás Tranquila esta, ¿no? Ah, bien, Soveni Venga Y la sacamos con Alfonso Cruz Otra vez, Málaga Cuidado que está ya Voy más solo, ¿eh? Militao está fuera de sitio Alfonso Cruz también Vamos con Soveni, ¿eh? Cuidado que vienen 2 por 1 Oh, bien, Soveni Tira la jugada Nada, nada, nada Tiro flojo Penalti Piñalti Lea a un panenga ¿Con qué es todo los penaltis? No sé qué panenga es ese, tío Se ha tirado casi con fuerza El portero se ha quedado en el centro Me toca los huevos, eh Lo de los penaltis, tío Es que no me gusta nada No, no No les pillo yo el truco Hostia, cómo ha venido Uno a arrasar a Modric Por favor, tranquilo Ataque de Real Madrid Ojo que voy con Vinicius solo ¿Sí? Sí, 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 eh Vale Por favor En esta no se me puede ir el control Vale Vámonos, Vinicius 3-0 Vinicius que ha podido hacer un hat-trick Si yo no hubiese fallado el penalti Maravilloso Tenemos otra Paloma de espacio para Vinicius Espérate 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 ¡Páralo! Stop that Vinicius Jr 5 No, 5 no 4 4, 4, 4 Tranquilos 4 pero 3 de Vinicius Uff Madre mía, ¿no? Bueno, pues la subida de dificultad Bien, ¿no? La hemos llevado bien Hay que decir que en Málaga Es uno de los equipos Recién ascendidos a la primera división española Probablemente no tiene nivel Para estar jugando aquí Probablemente no tiene nivel Para estar jugando En esta competición O bueno Tiene el nivel justo Póker de Vinicius Jr De verdad Os lo digo Yo no estoy buscando a Vinicius Para marcar los goles Pero Ha habido 3 Que me las han puesto Para marcar con Vinicius De hecho Ha fallado un penalti con Vinicius Y en esta, joder, pues la jugada nos ha llevado a que Vinicius finalice Podría haber finalizado a otro Pero La jugada se ha dado bien así, ¿no? Le hemos metido 5 al Málaga Y sí Se ha acabado esto con un 5-0 Con un póker de Vinicius Jr Tremendo Tremendo, eh Tremendo, tremendo Está muy bien, eh Está volando Vinicius está volando 9-9 a Sar También ha estado a Sar Ha hecho un gol Un gol Asistencia No sé si ha hecho alguna Ha hecho una asistencia No sé 9-9 es bastante alto Teniendo en cuenta que Vinicius Ha hecho 4 goles Y ha sido claramente mejor Hombre, mirad esto Si se quieren llevar a Carlos Almeida Muchos me decís Despida a Carlos Almeida A ver No hay necesidad Tenemos espacio en la plantilla Es un jugador que está molestando A ver, tampoco es que esté molestando Preferiría venderlo Sí De momento no lo conseguimos Bueno, pues Pues calma Tranquilidad En algún momento lo venderemos Tiene contrato Si no No lo vendiésemos En algún momento va a acabar contrato Tiene 2 años más de contrato Yo entiendo que en algún momento Lo venderemos O si no Le intentaremos hacer alguna renovación Para ponerle una cláusula Por debajo de su valor de mercado Algo haremos Algo intentaremos hacer con él Pero lo que quiero fichar Es Paris FC Que no es Paris FC Es el Paris FC Yo voy a pedir 2 millones Me suelen poner aquí precios superiores Pero a ver Es que me da igual el precio Lo que quiero es que se vaya Lo que quiero es que se vaya Si por 2 millones se va Pues por 2 millones Adiós Eso sí Si veo que siguen insistiendo Que pueden ofrecer más Pues igual empiezo a pedir 2 y medio O 3 Lo importante es que se vaya Lo importante es que el jugador Después acepte irse al club que sea Y eso de momento Y eso de momento No Lo estamos consiguiendo Pero olvidémonos del Maita y centrémonos en la Champions Porque nos vamos a enfrentar al Manchester City Rival grande Probablemente de lo mejor que De lo mejor que hay en el juego De lo mejor que hay en el mundo En Manchester City Y Va a ser una eliminatoria Muy dura No creo que sea una eliminatoria tan fácil Como la del Liverpool De hecho es que la del Liverpool Me sorprendió No creo Que seamos capaces de meterle 9 goles al City Ni siquiera creo que le metamos 5 en el global de la eliminatoria La verdad El City es mejor equipo O Por lo menos debería competir mejor De lo que Ha competido el Liverpool En esa eliminatoria El equipo como veis Está Está full El equipo está perfecto Estamos listos para El primer duelo Del partido de ida En casa En el Bernabéu City que sale Lo veis con Ederson Walker, Laporte, Rubén Díaz, Hernández Teo, supongo Rodri, De Bruyne Bernardo Silva Marez, Phil Foden Y Erling Haaland Quitando a Teo Que supongo que es Teo No creo que sea Lucas Pues es el once Bastante reconocible Del Manchester City Como decía Tenemos el primer asalto El primer duelo En el Santiago Bernabéu Cuartos de final De la UEFA Champions League Real Madrid Manchester City Que bueno Que balón le ha filtrado Karim Benzema Vinicius Junior Que hace el primero Bien Karim Uy Karim Que ha fallado eso Vale Vamos 1-0 al descanso El City ha tenido una La ha tenido Holland No ha sido tampoco clara De hecho no la cuenta Como oportunidad siquiera Y nosotros hemos tenido Dos clarísimas La de Vinicius Que ha sido gol Y la de Benzema Que lo ha tirado fuera Sorprendente Pero bueno Estamos en el momento Por delante No estamos sufriendo mucho Vamos a ver si podemos Hacer algún gol más ¡Vámonos Karim! Esta sí Esta sí entra Y esta era más difícil Que la anterior Vamos a 0 Hostias Le ha pegado el palo La falta de Broin Bien Muy bien Courtois Mira esta contra Viene Broin Con esa No, 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 no Courtois Minuto 89 Courtois Uff Vale, vale, vale Que pide Que pide Que pide que acabe esto Porque el City Se estaba animando Un poquito al final Ha tenido que salvar Courtois Un par de ocasiones claras Las sonidas que ha tenido El City en el partido Eso sí Ha tenido que sacar Courtois Ha hecho dos Buenas intervenciones Y nos llevamos Nos llevamos un buen resultado Nos llevamos un buen resultado Queda partido Queda eliminatoria Pero Nos llevamos un buen resultado 2 a 0 Dos goles de ventaja Bien Bien Y además No hemos encajado gol Hemos defendido bien Prácticamente todo el partido Y las que ha tenido el City Que han sido dos puntuales Las ha sacado bien Tigo Courtois Así que No podemos pedir Mucho más al equipo Ha estado muy bien Ha estado muy bien el equipo Y lo único Así que hemos fallado Ha sido esa Esa que tuvo Karim Que era una ocasión Bastante clara de gol Vale La Champions Bien Aunque queda todavía Partido de vuelta Y ahora Tenemos en la Liga Un clásico Un clásico Con Trump Barça Que es cuarto Tenemos al Atlético A 5 puntos Quedan 8 jornadas De Liga Bueno Vamos a ir a A ganar este partido Vamos a ver como está El equipo físicamente Eso es importante Puede que hagamos Alguna rotación En este clásico Porque la Liga En este momento No es prioridad Teniendo en cuenta Que la Champions La tenemos cerquita Y que Es una eliminatoria Vida o muerte Y esto no es Vida o muerte Puedo perder aquí Dos puntos O tres puntos Y no pasaría nada No sería un drama Claro La Champions Sería un drama Porque nos quedaríamos Sin Champions Evidentemente Así que vamos a ver Cómo sale el equipo De cansancio Los menos resistentes Probablemente Probablemente Es que no van a jugar Probablemente Es que Rudy El que está en 95 de forma Y en 75 de resistencia Pues no va a jugar Alaba está aguantando Alaba está en 100 Porque Porque no ha jugado El partido anterior completo Me da mía Que Alaba no va a jugar Tampoco Va a jugar Nacho No sé si Nacho Tampoco sé si Cruz Casi que Casi que su Aveni Casi que el que va a jugar Va a ser su Aveni Casi que el que va a jugar Va a ser su Aveni Vale Cómo solucionamos esto entonces Camavinga Cross Sí Federico Valverde Que es un jugador Con una resistencia tremenda Tiene 95 De resistencia Pero no está a tope Vale Yo creo que lo vamos a poner A jugar a Valverde Y como es un partido Que vamos a hacer en visual Puedo decidir yo Cuando cambiarlo Bellinga lo mismo Y arriba Rodrigo Benzema Vinicius Rodrigo tiene bastante resistencia Lo podríamos quitar A medio partido Quizá Quizá podríamos quitar La mitad de partido A Rodrigo Quizá podríamos meter A Luka Modric Aquí de media punta Y Y que la lie ¿Que la lie a Modric o qué? Vamos Tiramos y que la lie a Modric ¿O qué? No me parece mala Y lo de Benzema Mira Pues probablemente Vamos a quitar a Benzema En descanso Probablemente quitemos A Benzema En descanso Vale Me parece Nada Me parece que estamos bien así Vale Ha entrado Modric Ha entrado Kroos Son venido de central Carvajal también Yo creo que está bien Vamos a enfrentarnos al Barça En el Libertador El falso Camp Nou Hostias Espérate Porque esto hay que analizarlo Vamos a entrar al partido Vamos a analizar Esa alineación del Barça Clásico en el Camp Nou Contra Estrena en portería Frimpón de Brigg Untiti Sí, sí Untiti de central Kieran Tierney Ojo Valverde Ojo Valverde Gol de Valverde Pero bueno Eh Bueno Trianagoretska Pedri y Nico en el medio Dembele Memphis En su Fati Y se ha llevado ya Primero la primera jugada Con Valverde Que no sé Ha arrancado por ahí por la banda Y se ha plantado a la portería Toma ahí Se planta a la portería Ahora el Barça Y me marca un su Fati Eh Se han colado muy fácil Demasiado ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo juega Vinicius, eh? ¿Cómo juega Vinicius? Por favor Gol de Karim ¡Vámonos Karim! ¡Vámonos! ¡Qué golazo! 1-3 De rebote, tío De rebote Y nada más Marcar nosotros otra vez Nos han marcado Dos goles En la jugada Automática de saque No, a marcar nosotros No es casualidad La gente ha salido Dos veces de su campo Y nos han echado dos goles Y los dos han sido Automáticamente Después de marcar nosotros Repito No es casualidad Vamos a la última Ojo, Brahim No llega a ser Se pasa Rodrigo Y se va a acabar aquí Dos a tres Hemos podido hacer más goles En la segunda parte De hecho Creo que al descanso Íbamos Tres, dos Y nosotros también Tres, dos Sentidos y oportunidades Hemos acabado en 8-7 Hemos acabado en 8-7 Es que lo del Barça Ha sido de coña El Barça Ha llegado una vez Nada más Marcar nosotros el primer gol Y ha llegado una segunda vez Nada más Marcar nosotros el tercero Es que no ha vuelto Ha salido de su campo Prácticamente Y ahora sí Se ha quedado muy cerquita En el resultado Pero bueno Da igual Nos hemos llevado nosotros El partido Y ya está Y a volar Porque sumamos Tres puntos más en Liga Estamos un partido Más cerca de ser Campeones Y ahora la Liga a un lado Y ahora la Liga afuera Porque a lo que vamos Es a la Champions Madre mía Se va Carlos Almeida Señoras y señores Se va Carlos Almeida Un aplauso de verdad Un aplauso que se va Carlos Almeida Rango C Me da igual Como no sé Ponme lo que te dé la gana Podríamos haber sacado 350.000 más Falta calidad en la plantilla Como falta calidad en la plantilla Perdón No cuentas con jugadores Lo suficientemente buenos Para cubrir ese puesto Como he sabido Deberías empezar a buscar Jugadores con calidad Para primer equipo Cuanto antes Esto lo está diciendo Porque no tengo MCOs ¿Verdad? Bueno, espérate ¿Y Rodrigo qué es? ¿Y Rodrigo qué es? Porque Brahim es verdad Que ahora mismo Está de extremo izquierdo Pero Rodrigo está de MCO ¿No? ¿Lo qué es? Y Asar también El juego este está bubeadísimo Lo de comprobar la calidad De la plantilla Está bubeadísimo Se ha ido Carlos Almeida Este que se MCO Pero está Azar con 83 ¿Está Rodrigo con 87 En esa posición? Bueno, 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 bueno Mira, ahora vamos a hacer comentarios Lo importante es que el Carlos Almeida Este se ha ido Ya está Ya está Se ha ido Se ha ido Ya está Muchas gracias a nuestros hermanos Del Paris FC Muchas gracias Desde aquí Respeto absoluto A ese equipo ¿Estás listo? Dice aquí Bueno Tenéis la eliminatoria A punto de caramelo La eliminatoria No está a punto de caramelo ¿Tenemos dos goles de ventaja? Sí Pero nos estamos enfrentando A uno de los mejores equipos de Europa Eso no se puede olvidar Y van a tener opciones Y puede que hagan algún gol Jugando en casa El partido va a ser muy largo 90 minutos En los que Habrá que estar muy concentrados Y habrá que hacerlo muy bien Para Para pasar a A las semifinales Quitando a Kroos Están todos bien Y lo de Kroos Creo que es porque Le han metido un entrenamiento Ahí por la cara Kabaminga también está Ligeramente cansado No me preocupa Vale Con esto vamos a ir a Frente a Rosal En Manchester City ¿Algún cambio en el City? Vamos a entrar al partido Lo vamos viendo Cuartos de final de la Champions Partido de vuelta en el Etihad Contra un City Que me ha parecido ver Ederson, Walker, Akanji, Rubén Díaz, Teo Rodrigo, Tilemans, De Bruyne Marez, Holland y Foden Se cae Bernardo Silva por Tilemans Y ha entrado también a Akanji No sé por quién Rodrigo Se ha marcado Se le ha comido a Ederson un poco Puede ser que se le haya comido un poquito a Ederson Me parecía que el tiro iba bastante centrado Pero bueno Marca a Rodrigo Y el City Que haga los cambios que quiera Que ya está palmando otra vez Hostia, Holland Courtois ¿Cómo ha salido? Soveni Que buen balón de Soveni Que buen balón de Soveni Para la Vinicius Y ahora 0-2 en el Etihad Señores, 4 de ventaja Que bien Como toca este equipo Es increíble Vinicius hace otro gol más Volando Estamos volando Gol del City Gol de Kevin De Bruyne Tenían que hacer un gol Tenían que hacer un gol En la eliminatoria Era imposible hacer puerta Acer contra esta gente ¡Oh! Que se ha llevado otra vez el balón Vinicius Nadie le sale al paso Tiene el marca El tercero hat-trick de Vinicius 1-4 en el partido Madre mía de mi vida Vinicius Junior Se va a llevar el balón de oro A ver quién le para A ver quién le quita el balón de oro A este A ver quién le quita el balón de oro A Vinicius Tiempo de descuento señores En el Etihad 1-4 Hemos ganado al Manchester City 1-6 en el global ¡Wow! Paradnos Paradnos En serio Paradnos Paradnos Que venga aquí alguien a pararnos No pueden No pueden tío No pueden Le hemos metido 9 al Liverpool En el global Le hemos metido ahora 6 al City Encajando solo un gol Contra cada uno de ellos Nos vamos a las semifinales ¿Dónde Estará El Olympique de Lyon? Esto es una broma No sé si es una broma Bueno, ¿estará el Olympique de Lyon En semifinales? Parece que París Germain Que tiene ventaja Parece que Atlético de Madrid Que también tiene ventaja Pues... Pues a ver, eh Pues a ver Porque a mí me está oliendo A que llega La decimosexta, eh A mí me está oliendo A que viene la decimosexta Vamos a ver esos mensajitos Los que nos comentan por aquí Premio del torneo Cambio Y Toni Krooske Quiere jugar contra el Valencia Como titular, ¿no? Eh... Vamos a... Vamos a... Sí, vamos a comentarlo eso Eh... Valencia Español Real Sociedad Y nos ha tocado El París Añarme ¿Nos ha tocado el peor rival posible En cada eliminatoria? Es decir Pasamos primeros... Pasamos segundos de grupo En la Champions Y nos toca el Liverpool Bueno, nos podría haber tocado Liverpool City o PSG ¿Vale? Era... Era claramente Los tres mejores Pues en octavo Me toca uno de ellos Que es el Liverpool En cuanto me toca otro Que es el City Y ahora en el semifinal Me toca el París Añarme Me han tocado Los rivales más grandes En las tres rondas Y en la final Me va a tocar Pues al que llega a la final Increíble, ¿no? No, no Increíble, ¿no? Eh... Para que luego digan Las bolas calientes de Madrid Madre mía Las bolas calientes Eso... Eso fue una fumada tremenda Al Madrid no le ha tocado Nada fácil En los últimos 4 o 5 años En la Champions Y podéis revisarlo Todos los enfrentamientos Que ha tenido Increíble, tío Bueno No hablemos del Real Madrid No hablemos del nuestro Nuestro Complicaciones Y complicaciones Como solventado Pero vamos Volando Tenemos ahora un partido de liga Tenemos después otro Valencia, español Y la final de copa Me da mica La final de copa No la vamos a ver hoy Lo dejaremos Para el siguiente episodio Lo que no sé Si veremos es Valencia y español O solo uno No sé Ahora vamos Vamos a ir viendo ¿Alguno que esté así Reventado del partido anterior? Rodrigo está en 99 No, realmente estamos Bastante bien Estaba bastante bien Me voy a poner a Brahim Por mover un poquito Incluso Nah Iba a hacer Iba a poner a Belingan De media punta Pero digo A ver Si se ponga a Belingan De media punta Tengo que meter aquí Otro jugador en la banda No, paso Brahim a la media punta Nos vamos a enfrentar A Valencia En simulación rápida No, perdón, perdón, perdón Perdón Que Valencia está en Estaba en puestos europeos Vale, eso abre Opciones a que yo rote más Pero tampoco, ¿no? Si el Valencia es buen equipo No queremos hacer el pecho frío Queremos ganar la liga Cuanto antes No queremos hacer el pecho frío Eh Sí, a lo mejor Sí voy a poner a Asar, ¿no? Eh, tened en cuenta Que en una semana Jugamos la final de copa Creo que puede venir bien Minutos para Asar Minutos para Brahim Eh Minuto para Toni Kroos Que además me había pedido jugar Y se me había olvidado Y poco más Me voy a llevar a Romero Voy a dejar también a Camavinga Fuera de la convocatoria Y a Rodrigo también Son titulares Que van a descansar los tres Rodrigo, Camavinga, Benzema A descansar un poquito No pasa nada Vale, ahora sí Real Madrid, Valencia Vamos Vamos en el Bernabéu Y no queremos hacer El pecho frío La primera del partido De Alen Asar Dentro Gol de Brahim Ahí está Primero el disparo de Asar El rechace Y Brahim Atento que marcar Buena recuperación De Ben Asar Que hace otro gol más Tío, le han cometido Inicio, por favor, tío 4-0 en la primera parte De Valencia Esperaba un poquito más De resistencia Tener en cuenta Que Valencia estaba Entre los mejores equipos De la liga Pero es que Es que la liga Tiene el nivel que tiene La liga tiene el nivel Que tiene Y así Aquí se está demostrando Joder, le hemos metido 4 a la primera parte Pero Pero muy fácil Es que hemos tirado 8 tiros Es que han podido Ser más de 4 Recuperación de Brahim Otra vez, tío Si es que les estamos Quitando el balón En su área Estamos recuperando el balón En el área De Valencia, tío Bueno, algunos Los tenían que hacer, ¿no? Algunos Los tenían que hacer Acabamos el partido Ganamos 5 a 1 Al Valencia Exhibición Exhibición, tío Exhibición Y después del quinto gol Como que hemos bajado Un poquito el ritmo, ¿eh? Pero Yo qué sé Si hubiésemos seguido Con la intensidad Que teníamos Habrían caído 6, 7 O 8 goles, ¿eh? Vale, pues muy bien, señores 3 puntos más en la liga La liga que se pone ya Con 8 de ventaja Es verdad que el Atlético Tiene un partido menos Vamos a ver, vamos a ver Siguen siendo 8 No, son 5 El Atlético no falla 5 puntos Quedan 18 en juego Tiene muy buena pinta la liga Y a ver Por curiosidad Del tercero Ninguna preocupación Le sacó 24 puntos al Villarreal 25 al Barça A ver Qué hay todavía por ahí en juego Todavía hay Equipos que pueden entrar en Europa El Betis es décimo Y todavía tiene Opciones de entrar Difícil Hay que recortar bastante Pero todavía está ahí Por abajo El Zaragoza va a descender También el Málaga Y casi que Granada también, ¿eh? Está a 10 puntos de la salvación Está La cosa bastante decidida, ¿eh? En la Champions Mira, en la Champions Sí que va a haber disputa Por la tercera o cuarta plaza Están ahí Villarreal 61 Barça 60 Atlético 59 Están ahí cerquita Veremos qué pasa En esas últimas jornadas Quién acaba entrando en la Champions O la Europa League En la Conference Lo veremos Lo veremos Todo eso Y la Real Sociedad Por curiosidad, ¿eh? No creo que perdamos En la final de Copa O sea, que la Real es décimo quinta Vale, la Real solo va a entrar en Europa Si me gana la final de Copa Que entiendo que No va a ocurrir Pero ya lo veremos Eso en el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar aquí Porque además Podríamos hacer el partido del español Pero Vamos a hacer un partido de simulación rápida Con lo bien que ha ido todo el episodio de hoy Para perder ahora En simulación rápida contra el español No, no, no Quedaría feísimo eso Quedaría feísimo eso Para el episodio El episodio ha quedado muy bien Así se va a quedar Estamos en Semis de Champions La final de Copa La veremos en el siguiente episodio En el segundo partido Vaya Y la Liga Pues la Liga Quedan 18 Tenemos 5 de ventaja La Liga la podemos ganar También muy prontito De hecho No sé si tendremos un partido Contra el Atlético Igual podemos ganarla Contra el Atlético directamente Español, Almería Celta, Villarreal Atlético Si ganamos todo Y el Atlético también Podemos ganar la Liga Contra el Atlético de Madrid Sería interesante eso Ya lo veremos chicos Lo que vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau